y muy buena gente aquí volvemos a la leyenda de Zelda Wind Waker capítulo 7 estamos a punto de terminar el juego como cada vez que empezamos y nada, si no recuerdo mal tengo que ir a la de esta de madre e hija creo que es esta islas madre e hija efectivamente que están al oeste vale vale, no os voy a engañar no os voy a engañar cuando digo que he mirado como se entra en esto porque lo he mirado porque no se me estaba ocurriendo nada y si no llego a mirar como se pasa esto no lo habría pasado en la puta vida vale, se supone que hay que luchar contra uno de estos vale como se lucha contra uno de estos con el arco bueno, bastante más sencillo de lo que yo me creía vale vale y ahora en teoría me enseña vale 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 es que ahora no sé cuál es es que ahora no sé cuál es vale 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 te lo mostraré de nuevo abajo derecha izquierda arriba abajo derecha izquierda arriba Ahora hay que ponerlo en 4 Vale, ahora lo tenemos Solo he mirado esto A partir de aquí no sé qué hay que hacer Ah Bravo, bravo Vale, entiendo que esto es como un viaje rápido Entonces ya ahora Hago así No No Y ahora quiero ir aquí Y en teoría con eso puedo entrar Y este es el viaje rápido Que estábamos todos esperando Vale, y aquí en teoría Me dan algo Entiendo para ir a la isla del hielo Vale Te ha estado un poco de miedo Sí Soy la reina Vale La reina No Vale Y que puedo destinar a mi arco Vale 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 Y ahora tengo que ir a la isla del hielo Vale Me está tirando la caña bien tirada Vale 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 Me voy a bajar No sé que por aquí todavía queda algún Secreto Pero no tiene pinta La verdad Bueno ahí lo del árbol este Pero no veo nada extraño Vale pues Tocamos otra vez La melodía esta de Abajo Derecha Izquierda Arriba Joder Joder Justo Tomar La madre que te parió Y hay que ir a la isla del hielo Que no sé cuál es Vale Creo que la isla del hielo Estaba acá A lo de esta Jodida la tarde Jodida la tarde Mucha movida O... Y qué tal Qué tal lo otro Lo que tú y yo sabemos Isla de la Tierra No Esta no es Yo quiero ir a la isla del hielo ¿Cuál es la del hielo? Pues la del bosque Voy para allá Bueno puedo ir a esta Ya Ya Si suele pasar No se sabe por qué Pero cuando Alguien no puede ir Es cuando todo se pone cuesta arriba Tío Y es una putada buena Además siempre es lo mismo Y encima El El que no El que falta Por lo que sea Porque Por fuerza mayor Generalmente es el que más sabe De lo que había que hacer Va Pues me alegro tío Me alegro Me alegro Me alegro que estés bien Yo hoy la verdad Que he tenido un día Bueno en el oído Bueno yo un poco a poco Voy de eso Vale Esa ya ha estado Ahí es donde está Dicen que debajo de la tierra negra De la isla Inicia Hay tesoros Joder Es que todo esto Como me lo puedo apuntar Es con fotos Bueno tío Pero si lo habéis sacado Vale Con la fauna local Me imagino Que se refiera A 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 si se puede consultar A A vale De puta madre Si se puede volver a consultar Genial No sabía yo eso Nada La acabo hoy La acabo hoy Seguramente Bueno Estamos en la fase Estamos en la fase Hay que alargar el juego Como sea No sé si me entiendes Vale Mi duda es Yo ahora tengo el arco ¿Y a qué Tendré que disparar Algo Vale Ay Tengo tiempo Y la hostia Corre Corre Link Corre Link Corre un poquito Venga Joder Pues si lo se lo hubiera hecho Desde otro punto Corre Link Corre Oye ¿Cómo subo aquí? Vale Corre Plátano Vale Era por aquí Joder Soy gilipollas Soy gilipollas Y en mi casa No tenía ninguna duda De ello O sea Hacer esto Hacer esto Es de muy hijos de puta ¿Eh? Gente de Nintendo Esto es de ser Un poco Sí Tampoco quiero engañar a nadie Grande Link Venga Sube Sube Venga Venga Y aquí se supone Que me tienen que dar Un aparato Ah Tócate los huevos Que por dentro También corre el tiempo A que sí Que me dejéis en paz Que no os voy a hacer Ni puto caso Vale El cofre no está lejos Bien Y luego Salir Saldrá de manera automática ¿No? Vale Aquí se supone Que me tienen que dar algo Creo que era para Tapar el viento Vale Esas Perfecto Y ahora me las tendré Que poner ¿Verdad? Y habrá que asignarlas Una High Jordan Joder pues Ahí me flipa La 6 Jordan Ojalá ¿Esto qué es? Claro Y si mato a todos estos ¿Me darán algo? Oye Oye Por intentarlo Que no quede ¿No? Se me dará Ah Pensé que me va a dar flechas Pero ¿Por qué Link? No miras Donde tienes que mirar Pedazo de subnormal Joder Bueno No voy a hablar Por si me oye Pero tiene una manía De todos los putos Sábados a las 8 de la mañana Enchufar el aspirador Tío Eso es de ser hijo de puta No sé si se ha oído No sé si se ha oído Porque lo he querido decir Bajito Pero hay que ser hijo de la gran puta A ver ¿Cuántas horas me pueden quedar de juego? No me pueden quedar Muchas ya Con unas rupias que nunca vienen mal ¿No? Con unas rupias que nunca vienen mal Antes de la vecina Venga hombre 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 Esperaba ya que me dieses algo Será una puta mierda No creo No creo, ¿no? Bueno El de aquí sí O sea, yo tengo aquí Y aquí justo en esta pared Hay un local Hay un local Vacío Por eso no habría bajado aquí Y sé que Ahora sí Porque un día Le vi por la calle Y cuando estaba en obras Me preguntó Y estábamos grabando Un podcast de los marcianitos Además Y me preguntó Me dice Oye, que te estaba escuchando Hablar de videojuegos Y tal Que tienes un programa radio Que le conté todo Y sé que Que de vez en cuando No siempre Pero sé que no se escucha O sea Eso lo sé seguro Vale Pues mira Cogemos ahora El barquito Y nos Hacemos La melodía Del tornado Entonces Y Y hacemos un santuario Cogemos O cogemos primero Todo lo que necesitamos Igual no es mal A coger primero Todo lo que necesitamos Sé que hay que ir A la isla del volcán Ahora Y con el viaje rápido Lo hacemos echando Hostias Yo creo que No es mala jugada Por si acaso Imaginaros que Por lo que sea Por lo que sea Me piden Lo que he ido Ahí En el otro lado Pues ya lo tengo Todo Estos de Nintendo Con tal de que Te des un viaje Te lo ponen Y ahora estaba Si no recuerdo mal Vale Ahora Estaba teniendo un problema Que no me tiraba el menú Vale El sur En teoría Es Para allá ¿No? Bueno Es el norte Entonces el sur En teoría Es para acá Ahí sí Oye La chisma Está veloz Sí ¿Eh? Ha sido Un aciertazo Vale Perfecto Bájate Quítate Tío Joder Esto es una panda De gilipollas Vale Yo creo Yo creo Y es Hay que entrar Por arriba Nada Va fluidísima O sea No Va genial Y el otro día Puse uno De De Playstation 3 Para jugar Al Metal Gear Solid El HD Collection Y me costó ¿Eh? Me costó Llegaré Me costó Pero le hice funcionar Si ese Ese mismo Me costó Porque luego Incluso tuve que buscar Una actualización Tuve que buscar Una propia configuración De 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 la Playstation De En la chisma De Sony Pero bueno, fui capaz de hacer funcionar el Metal Gear Solid Lo que pasa Es que me sale lo de los Satters abajo Como Sí En plan, que esto aquí en el Zemu Ya te los precargas Y igual alguno tiene que cargar Pero puedes quitar la opción de que se vean Y ahí siempre que estás ahí Pone que lo hace shaders Y eso no me gusta Y no encontrar la opción para quitarlo Porque yo creo que el El siguiente juego Yo creo que el... Pero lo que no sé es si lo hay en esto Para el Zemu si lo encontré Pero para el otro no Vale Perfecto Y me imagino que esto lo puedo levantar Bueno, que si no da igual Y va bastante bien O sea, va muy bien Tengo que decir Ah, si hay daño por caída Creía yo que no Creía yo que no Que no iba a ir tan bien Y va muy bien Ah, tampoco he jugado mucho No puedo Opinar Pero tú juega a Oz Como... Como persona habitual aquí ¿Qué prefieres? ¿Que continúe con el Zelda? ¿O juegue el Metal Gear Solid 3? Ahí me da igual uno que otro ¿Eh? Hay que ir al norte Es que tengo esa duda Si continuar con Zelda O cambiar Metal Gear Pero el 3 El 3 es de tercera persona, ¿no? Joder Tengo unos mocarrios No es mucho, pero... Vale Hostia Pues eso... Poca gente lo puede decir, ¿eh? Vale Y una vez que llegue aquí Será como un templo, ¿no? Una mazmorra Habrá que pegarle con el martillo Igual Sí, hombre ¿Cómo no? ¿No tienes un pez de fútbol? Por ahí Sí, hombre Si me has enseñado muchos Vale ¿Y esto me lo voy a tener que aprender? Estáis flipados ¿Cómo voy a aprenderme todo eso? Arriba, arriba Abajo Derecha ¿Cómo voy a aprender todo eso? Arriba Arriba Abajo Derecha Izquierda Derecha Joder No, no Si ahí Vas a gozar Ah, vale Vale La melodía del espíritu del viento Vale Vale ¿Tú eres el nuevo héroe? Vale Vale Perfecto Vale Perfecto Pues sí, no estaría mal Y ahí Y ahí y hay un señor que la boca si cabía un señor bailando ayer y dónde tengo yo eso ahora no pero ya no es eso pero es que juego luego si la tengo que tocar por ahí vale y ahora hay que volar aquí y allí me darán el otro instrumento y me dirá que la melodía que me falta está en la casa de mi puta madre porque me lo conozco ya este juego yo ahora tengo que ir al este ahí voy al norte esto es el típica la típica zona de alargamos alarguemos el juego un poquito de alargamos bueno Típica zona Vamos a hablar del juego Tiene que valer un poquito más Sí Eso es cierto Vale, ahora levantamos esto Lo hacemos mierda Tendremos que tocar La melodía infernal del laúd Vale, que es abajo, abajo Me la voy a apuntar, eh, lo siento, pero no la voy a apuntar Para luego Abajo, abajo En el centro Derecha, izquierda, en el centro Derecha Izquierda, en el centro No vaya a ser que luego me la pida Donde Cristo perdió la chancleta Y no me acuerdo de ella All right ya nos podían haber hecho que las tocas en automático no vale las voy a muy bien vale eso sí vale 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 Vale, yo sé dónde hay uno Pero no me acuerdo Qué melodía Y no me acuerdo cómo se llaman Ninguna de las dos Bueno, le toco a las dos Y a tomar por culo Alguna será Aquí En Taura Había Uno que estaba bailando Y decía Si me tocas la melodía De mi puta madre Claro, pero este solo baila Por el día No hay alguna manera De dormir Ah, no, mira Está ahí, está ahí ¿Este lo veis? Vale No Derecha, izquierda Abajo En el centro Vale Este es Michael Jackson Era Derecha Derecha Centro Abajo ¿No? La melodía ¿No? Vale Vale Es que no me entero muy bien De lo que me quiere transmitir a él Un, dos, tres Derecha Izquierda Abajo Puede ser Derecha Izquierda Abajo Vale 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 La voy a volver a tocar Ah Y no puedo cambiar De noche al día Vale Vale Esa la había Podría haber aprendido Hace mil años Claro Ahora hay que encontrar Lo que me han dicho estos Pero ¿Dónde están? O sea ¿Dónde voy a encontrar A la gente Que sepa tocar el lauz? Y esas mierdas Barco ¿Tú sabes lo que habría de ir a hacer? ¿Cómo, cómo, cómo? Pero No me he enterado Muy bien A ver Voy a volver para allá Pues no tengo ni puta idea Quién podría ser, tío O sea, seamos sinceros Yo quiero ir al norte, ¿no? Joder, es que no se me ocurre a nadie De verdad, ¿eh? Si me quedo muy atascado Lo busco, ¿eh? No es lo suyo En la entrada del monolito Está grabado Vale, muy bien ¿Y qué cojones va a tocar eso? ¿Y yo qué cojones sé quién toca eso? Que de verdad ¿Y ahora qué hago? ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? Muy bien ¿Dónde hostias voy? Acá que alguien me lo explicara ¿Dónde cojones voy? Igual en mi pueblo Hay alguien que sepa tocar El puto a la U Mi abuela igual Muy buenas, Leku En qué isla Pues ahora no caigo Si había músicos ahí Vale, pues vamos para allá Pues donde venimos justo Es aquí ¿Dónde el Michael Jackson? ¿Tú, Leku, entonces ¿Todo bien, caballerete? 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 Enorme, muchas gracias caballero Has elegido sabiamente Los hombres hoja ¿Tú crees Que un sacerdote va a ser uno de los hombres hoja? Es que aquí sí tiene sentido que haya Es que ahora tendrán que buscar esto ¿Dónde los pájaros? ¿Dónde los pájaros igual? ¿Dónde los pájaros igual? ¿Dónde los pájaros igual? ¿Dónde los pájaros? ¿Dónde los pájaros igual? Nada más ¿Dónde los pájaros igual? ¿Dónde los pájaros significantes? Es que no se hará muy bien donde ir O sea, nunca te lo has pasado Sí, lo voy a hacer Eso me pasó a mí alguna vez Bueno, llevo la carta Pero es que no sé a dónde ir ¿Alguna idea? ¿Alguna idea? Pues yo juraría que te lo habías pasado Vamos a ver la carta, ¿no? Ay, no la puedo leer ¿Alguna idea? ¿Alguna idea? ¿Alguna idea? ¿Alguna idea? ¿Que no puedo enviar la carta? Vale Bueno, esta me la suda la carta Eh... ¿Alguna idea? ¡Gracias! No sé dónde ir, ¿eh? O sea, ahora mismo no sé qué hacer Ir por al barrio del Capranos Voy a ir a mi isla Porque hemos ido, joder, y estará mi hermana en casa Ni le hemos ido a saludar ¿No? Hay que ser hijo de puta ¡Claro! No lo hemos pensado bien, pero igual está ahí la respuesta, ¿eh? Igual la abuela me dice Vete a tal lado, hazme caso Tú, niño, hazme caso a mí Joder Me apetece Bueno, no voy a cenar alubias, pero Pero me cenaba unas alubias No es muy sano, pero me las cenaba Hola, abuela Pero si la hermana me la iban a traer aquí, ¿no? A ver Claro Sí, que le gustaba mucho ¿Que no? ¿Que no? Esto es lo que me decían que había tesoros, ¿no? Sí, que le gustaba mucho Y ahora le vamos a dar cebo Vale Vaya mierda, tesoro O sea, es más caro Es más caro O sea, es más caro El cebo Que lo que me ha dado Sinceramente Quiero el poder de la flautita, tío Voy a ir al mirador Y si no Es que ya no sé dónde ir Sinceramente No sé dónde ir ¿Y mi hermana dónde está? Mi hermana es gilipollas Y se ha perdido No sé qué hacer Se aceptan ideas Sugerencias A ver, yo me imagino Pues seguramente A ver, yo me imagino Que uno Esté En la isla En la isla En la isla del dragón Porque decía que era Zora, ¿no? Ahí no es donde son los Zora Chau ¡Vamos conmigo! Chau Chau O sea, lo que yo digo no es ninguna locura, ¿no? O sea, lo que yo digo no es ninguna locura, ¿no? O sea, lo que yo digo no es ninguna locura, ¿no? O sea, lo que yo digo no es ninguna locura, ¿no? La verdad que estoy ahora intentando darles poder a la espada maestra, ya sabes. Vale, esta va a ser una. ¿Vale? Y ahora tengo que tocar la melodía esa, ¿no? ¿Sería la otra? Yo juraría que era esa, ¿eh? ¿Vale? Sí. Hay otra, sí. Ahí está. No, hombre, que es la sacerdotisa de la isla del placer. Vale, 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 vale. Pues el otro instrumento sí que creo que va a ser en la isla del bosque, ¿eh, Juago? Tenía razón. Pues qué buena melodía con 33-10, ¿eh? Se supone que con esta melodía me dan parte de la energía. Claro, claro, por eso lo digo. Magnífica película, ¿eh? La forma, la forma A-35. Vale. Luego tengo que coger, encontrarlos. Ahora me voy a dar un poquito de poder. Dame poder, dame poder. Dame poder. Vale. Vale. De hecho, ¿qué debe hacer? Link. Gracias, ahora sé que mi destino es ser la nueva sacerdotista. Vale. O sea, la rea, tomo el por culo de aquí. Claro que lo sabía. Partamos ya, no hay tiempo que... Vale. Vale. Jimmy, Jimmy, Jimmy. Y va solo, ¿no? O sea, yo tengo que llevarla yo. Ahora. Hay que llevarla hasta aquí, ¿eh? Sabéis, ¿no? O sea, me dejaron usar el viaje rápido. Vale. Vale. Ese como me hagan ir. Con la tía esta, por todo el operativo. Y ahora tengo que ir al este. Vale. Vale. La verdad que el juego me está encantando, ¿eh? Sí que tiene estas partes y se está haciendo un poco largas. Vete, ven. Vete y ven. Pero bueno. Me habría gustado que saliera en Switch remasterizado, ¿eh? La habría comprado. O este mismo, en Switch. La habría comprado. Seguramente. Ostras, el viaje rápido. Bueno, a ver. Relativamente rápido. Dejémoslo ahí. Venga. Por favor, para saber que la vida se va a jugar. Venga. 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 Ah, caray, una mazmorra Ahora hay una mazmorra Eso es el link ¿Han hackeado la Playstation 5? Qué raro Ah, y tengo que tocarla cada vez Ah, yo la Nintendo no la voy a piratear Lo tengo clarísimo Eso lo tengo clarísimo Vale Parece que no va a ser tan fácil como creíamos Coño, pero que puedan piratear a Play 5 me parece Bastante grave, ¿no? Bueno, ya sabemos que Play ha vivido mucho gracias al pirateo Que van en los de Nintendo Voy a cortar aquí estas mierdas Para ver si me dan poder para saltar Eso Los de Nintendo banean Echando hostias Joder, y encima tengo que llevar a la tonta esta Bueno, por lo menos llega Igual hasta ni se dan cuenta Y puedes O sea, y no Esta tía es gilipollas ¿No? O sea, confirmamos que esta tía no es muy espabilada ¿No es? O sea, tú puedes ser la sacerdotisa de mi puta madre Porque es que no vales para nada Pero claro, hay riesgo de que te pillen ¿En la Play 5? Vale, ahora me sigue Uf, menos mal Quédate, quédate ahí, sí Bueno, ahí os dejo Hablando el resto Bueno, pero parece que no es mucho misión de escolta, ¿no? No, hombre Eso lo sabes Pero que el que de Que juega a voces Es el que me lo piratea A mí todo lo de Todas estas mierdas De emuladores y tal Me las Me las recomienda a él Y la verdad que Que nunca falla ¿Sí? ¿Cómo? No, por lo del YouTube Que acaba de enseñar Sí, sí, Juan Godla tuvo Creo que me contó Que ya lo probó alguna vez Vale, tienes que ir Ahí, gilipollas O sea, tienes un pisapapeles Ahora, ¿no? O puedes hacer cosas No sé muy bien ¿Qué tengo que hacer? Link Y dirígeme con la batuta Ah, bueno Bueno, pero mira Te ahorras un dinerín Estas gilipollas Pero es que como por Ahora mismo Yo creo que tendría Más sentido Comprar la Stream Deck Si la quieres así Como consola portátil ¿No? Ah, vale Lo pillo Ah, vale Ah, vale Oh, vale No, vale Oh, vale Entonces yo creo que de aquí a ahí sí que llega, ¿no? La Pandora está bastante bien, a mí me gusta mucho Esto es una puta mierda, no sé cómo se hace Yo la Pandora me va a hacer un consolón Es que no se me ocurre qué hacer Joder, qué pesada eres Pero si le doy a la A repetidamente y pasas de mí como de la mierda, hijo de la gran puta No sé qué hacer, tío Casi por apagar, ¿eh? Me estoy enfadando Link No tengo mucho confiada, pero trataré de volar lo mejor que pueda No volaré, yo volaré cuando me digas Tú solo pulsas repetidamente A para mantenerme Vale Pero es que le doy a la A y pasa de mí como de la mierda esto Pero no veis que no me hace ni puto caso ¿Será que tengo que dar una y luego otra vez? Y luego que la dirija con la batuta No No, no la puedo soltar mientras salto, ¿no? Vamos a probar No, nos caemos los dos Eres muy pesada Y dirígeme con la batuta Pero es que no entiendo eso ¡Vamos! 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 Voy a intentar hacer esto. No, no llego. Vale, ya tengo el problema, que no viene. Pues ahora la hemos cagado bien cagada, porque no viene. Está cagada bien cagada esto, ¿eh? Hombre, si salgo y entro de la sala, me la resetearán a esta señora. Uf, menos mal, ¿eh? A ver, muchachos. Vale. A ver, es que lo que tiene sentido es que yo haga así. Y entonces yo voy aquí. Y entonces yo a ella la mando para allá. No jodas, que quiere sacar el rollo de vallecas. Pues no sé qué hacer, ¿eh? Oye, ¿me lo podéis mirar por internet? Es que yo creo que es como yo digo. Claro, si el estadio no es insostenible ahora, unos edificios de protección oficial para que los haga su primo, eso está bien. No, no, que no, ya lo he intentado. No, yo no puedo. No, yo no. No, yo sí. No. No, yo no. No. No, objetos no Es que yo creo que no funciona Lo de lanzarla y que No, como que no funciona ese modo de juego Ahora mismo no sé qué hacer Ahí está, claro, que yo tengo que subir Vale Oye, no sé si podré estar Pero bueno, lo intentaré Es que he intentado esto ya 36 veces No tiene sentido que siga haciendo lo mismo una y otra vez, tío Es que tampoco sé qué hacer ahora ¿Os ocurre algo? Templo de la Tierra Por darme un minutito Templo de la Tierra Y con la canción del viento, pero estamos en un interior, ¿no? Voy a probar Templo de la Tierra Es que me dejó el dedo Es darle repetidamente a Templo de la Tierra Vale. Pues no se me habría ocurrido en la puta vida eso. Vale, vale, vale. Quita. Vale, entonces ahora sí. En la puta vida se me habría ocurrido eso. Vale. Pues ya me lo cuentas tarde Claro, ahora tengo el problema de que la pava Bueno, yo entro y salgo y me aparecerá aquí, ¿no? Ah, bien Pues más falta que me hiciera falta ella No, no, no Y esto es como, hostia, los mato Ah, igual tengo que traernos aquí a la luz Tiene sentido, ¿no? Vale Tiene sentido, ¿no? Vale 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 ¿Y esto por qué no lo puedo abrir? Vale ¿Y la pava? Ahí, joder Ven conmigo Pues aquí si no te apuntas Las melodías Estás jodido, ¿eh? Joder, esto es un poco coñazo, ¿eh? Vale, yo tengo que ir al inventario Y poner aquí ¿Le pego una flecha? Yo creo que no es así, ¿eh? Yo creo que es así Ah, vale Cuando me da esto No me deja usar armas Igual luego, ¿eh? No diría que ahora A ver, vamos a probar Yo creo que es así Bueno, vamos a continuar ¿Y la pava? Tú eres medio subnormal, ¿no? O sea No se las puedo levantar, ¿no? No, pues no Vale, todavía me sigues, ¿no? No te vas a quedar atrás Como unas gilipollas, ¿verdad? Vale Oye, no me está resultando Me parece que está siendo De las pruebas más difíciles, ¿eh? Y si los cofres los veo Creo que hay uno Pero no sé cómo Ah, que no sabe subir escaleras Y luego me darán algo Para proyectar Eso es lo que yo creo Ay, señorita Ustedes Ustedes son un poco Gilipollas Luego me darán algo Para reflejar Fijo ¡Qué sí! Esto parece como que Igual se puede A ver Con una bomba Vamos con una bomba Sí, pero necesito algo Para reflejar la luz Es que ahí tenía razones O sea, que en el anterior Esos chismes Se podrán coger De alguna manera Esos dos de ahí Joder Joder Vale No sé qué hacer ¿Con el gancho? No sé qué se me ocurre No sé qué se me ocurre Boomerang No, con el boomerang Tampoco Pues no sé Igual estábamos Bien Y aquí hay que hacer algo Y yo no sé cómo es Pues sí Pues sí Dame un soplo Tayoclis Por favor Y voy a ir a por papel Para sonarme los mocos Gracias Amén. Amén. Está un poco cogido con pinzas, ¿no? Un poquito rebuscado, sí señor. ¿En serio? ¿Otra vez todo esto? Es que no me apetece. Es que ahora quiero coger ese cofre, porque ahí va a estar el mapa. ¿Sabéis? Claro. Vale. 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 ¿Era evidente? Vale. ¿De verdad dirías que era evidente? Como he podido Muy buena sed Bueno chicos, yo lo voy a dejar dentro de muy poco Sí, sí, eso ya lo sabíamos Yo creo que lo voy a dejar y llevo lleno ahora y casi dos horas Una pena que acaba de llegar Ed Joder, ya le hay que volver a por la tonta esta Y me voy a ir a cenar Y a tumbarme un ratito Mañana seguiremos, eh Pero tampoco se consigue mucho, ¿no? Para mí eso sí me... Bueno, otro día tenia aquí sushi Vale, pues... Vamos a hacer esto Es un coñazo tener que tocar la melodía cada vez Que me ves, ¿no? Sí, no, no Sí, pero me refiero que es un poco raro Vamos a hacer esto Eh Respeta Pues si tienes razón el juego Lo voy a dejar por hoy Porque es que estoy ahora que... Me han hecho dar 317.000 vueltas Y claro, tengo cerebro achicharrado Así que chicos, muchísimas gracias por estar aquí conmigo Y... Y nada, mañana... Igual me hago otra horita A las 10 Yo creo que mañana igual puedo otra horita a las 10 Has elegido sabiamente Además, bueno, que al final A pesar de todo Ha sido casi dos horas de directo No os podéis quejar Y bueno, ya estamos avanzando Y el próximo directo Nos acabamos en Zelda Pues nada, no os vayáis Porque vamos a hacer una raid ¿Vale? Vamos a hacer una raid Que últimamente no la estábamos haciendo Pero yo creo que sí que la vamos a hacer O sea que no quedaros por aquí hasta... Hasta hacer la raid Por favor, luego ya... Os podéis ir Nos vamos a ir con Eiren Que está jugando Dark Souls Así que un abrazo a todos Hasta mañana Y que la fuerza os acompañe a todos Y mañana, si puedo, nos vemos Ya sabéis que lo anunciaremos Un beso Y tengo este también, el de... Tengo los dos Y este hoy... ¡Ojo! ¡Qué bueno! ¡Gracias!